soy youtube mi nombre es Chico Monster y hoy vengo a traerles un pequeño tutorial de cómo no aparecer en línea en whatsapp bueno y nos dirigimos a whatsapp como pueden ver aquí tenemos una opción al lado de whatsapp dice actualizar estado y ajustes se meten en ajustes fácilmente nos metemos en ajustes le damos cuenta está la llavecita buscamos en estas cuatro opciones privacidad si ahí nos van a salir tres opciones que nos van a decir foto de perfil y estado entonces nos metemos en hora de última vez como pueden ver yo la tengo en donde nadie me va a ver cuando yo esté conectado nadie va a ver mi última vez me salgo si desean también de pronto que nadie vea su foto de perfil lo pueden hacer igualmente pero yo sin embargo la tengo en todo como pueden ver el estado también lo podemos manejar si no queremos que nadie vea nuestro estado también podemos hacer pero si solamente queremos que los contactos los cuales tenemos vean mi estado también lo podemos hacer y también podemos tener también la opción de que nadie vea nuestro estado sin embargo pues como les digo espero que estas pero que les funcione este pequeño tutorial y ya saben no olviden suscribirse a mi canal y regalarme una manito arriba chao chao